De otro lado en el estadio Vicente Calderón le costó al Atlético de Madrid marcar el primer gol pero finalmente se fue con goleada 5 a 0. La noche de Champions en el Vicente Calderón tuvo nombre propio, José Resurrección Coque. El volante del Atlético de Madrid fue protagonista excluyente en la goleada del equipo de Simeone ante el Malmo Sueco. Tras un primer tiempo sin goles, el primero de los rojiblancos llegó en los pies de Coque, quien aprovechó la asistencia de Arda Turán para definir cruzado y adelantar al campeón español. El segundo llegó a los 61 minutos. Esta vez Coque se encargó de poner el centro para que el croata Mandzukic venciera la resistencia del dubitativo arquero del Malmo Robin Olsen. Y casi de inmediato apareció el francés Andoni Griezmann, de nuevo asistencia de Coque para la definición del ex Real Sociedad que estiró a tres la diferencia. A los 88 la especialidad de la casa para el cuarto, cobro de esquina de Coque que cabezó el uruguayo Godín en la que ya era goleada. Pero en el descuento el italiano Alessio Serci puso cifras concretas al marcador para un 5 por 0 que deja al Atlético de Madrid líder del grupo A con seis puntos.